Estimados estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina, Aurelio Merleán de la ONU. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de hepatitis viral desde el punto de vista morfológico en su segunda parte. Aquí vemos la inflamación del espacio porta. Aquí tenemos un espacio porta, otro espacio porta, otro espacio porta. Y lo que vamos a ver es una inflamación moderada del espacio porta y otros espacios portales están conservados. No es muy significativa la necrosis inflamatoria. Esta necrosis es de la placa limitante. Vamos a remarcar entonces con amarillo cuál es esta placa limitante en el espacio portal. Y podríamos decir que este espacio portal que estamos viendo con su triada portal, con su canalículo y sus venas y las arterias, ¿no es cierto? La triada portal es una necrosis de la lámina propia. Es una necrosis que se denomina en sacas bocado o migas de pan. Continuamos con este espacio portal que está bien delimitado como ustedes lo ven. Pero este espacio portal tiene la placa limitante intacta, pero una fibrosis periportal bastante importante. Aquí podemos ver una hepatitis interfase que es la inflamación severa de los espacios portales con necrosis en la placa limitante. Aquí podemos observar otra hepatitis interfase con infiltrado marcado de mononucleares, infiltrado de todo el espacio portal y erosiones de la placa limitante con una necrosis focada. Es grave, tiene un puntaje adecuado. Aquí podemos ver una inflamación globular, una necrosis focal y una necrosis confluente con los cuerpos de Kouncilman que están remarcados con los círculos rojos. Los núcleos son pignóticos y su puntaje es leve de 2. Aquí podemos ver un puntaje mayor de 3 a 4, grave, generalmente evolucionan a la cirrosis. Tenemos una fibrosis de todo el espacio portal que va hacia la vena centro-lobulinidad. Entonces una necrosis en puente ocasionada por fibrosis portal y un puente hasta el otro espacio portal. El puntaje es grave entre 3 y 4 y aquí podemos ver un periodo de incubación. La enfermedad aguda o el estado de la enfermedad comienza con la histericia. Y aquí tenemos la convalescencia o recuperación. Tras la exposición del virus, de la hepatitis B, hay un largo periodo de incubación asintomático de 4 a 26 semanas, a veces de 4 a 8, al que sigue una enfermedad aguda que dura muchas semanas o meses. En la mayoría de los pacientes se resuelve espontáneamente. Aquí podemos ver los marcadores serológicos de la hepatitis B en sus diferentes fases. Aquí en el periodo de incubación es tardío, es positivo, el antígeno de superficie. En la hepatitis aguda, el antígeno de superficie también es positivo, pero en la fase aguda de ventana se puede negativizar. Pero un portador puede ser sano y ser positivo el antígeno de superficie, que es el marcador. Así tenemos las inmunoglobulinas que son positivas en la hepatitis aguda y en la hepatitis aguda con negatividad del antígeno de superficie. Entonces tenemos que la IgM es negativa en el periodo de incubación tardío y también es negativa cuando el paciente está sano y es antígeno de superficie positivo. Este antígeno de superficie en el periodo de incubación puede ser positivo o puede ser negativo. Pero en el periodo agudo siempre es positivo. Aquí podemos ver que el Rotary Club en su campaña hizo posible, ¿no?, que hasta el año 2000, a fines del siglo XX, entrando al XXI, desapareció la poliomielitis. En esa forma ustedes ya no van a ver, por ejemplo, las secuelas de la polio, es decir, la parálisis de uno de los miembros. La vacuna existe y está en tres dos. La primera vacuna se hace en el momento de la captación del paciente, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los seis meses. No tiene ninguna contradicción. Y aquí tenemos los Rotarios que en 1990 iniciaron en Bolivia un programa de vacunación antihepatitis B dirigido al personal de hospitales con alto riesgo de exposición a la sangre y a los pacientes de las unidades de hemodiálisis con una eficacia estimada en más del 99%. La duración de este periodo de protección por la vacuna y varían entre 5 y 10 años. Lo que quiero decir es que ya no hay poliomielitis. El control epidemiológico es muy importante, ¿ya? Y tenemos pues que los grupos de riesgo son aquellos que tienen drogadicción, que comparten jeringas, así como comparten las hojas de rasurado. Muchísimas gracias por vuestra atención prestada, queridos estudiantes, y que Dios os bendiga. Gracias.